Ya no tienes amadrillo, aquel que me da su amistad, su respeto y cabello. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, recuerdo que mías de los fuertes que fueran los tiempos, recuerdo que no hay plaza de muertas de verdad, muere realmente el más cierto de lograr si piernas. Vendiendo los momentos de infinites que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida, y aquella palabra de fuerza que a fe que me has dado, me da la verdad que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y agrado, destino a cada llegada, me dices verdades de gratis con frases abiertas.